Hola que tal amigos a bienvenidos a un nuevo video de Beto el futbolero en esta ocasión traemos la segunda parte de jugadores que deberían ser tomados en cuenta para un posible llamado al tri de diego coca así que comenzamos y comenzamos con jordan carrillo este jugador canterano de santos laguna que actualmente milita en el sporting de guijón de la liga de españa el cual debería ser tomado en cuenta y considerado por diego coca el joven tiene 21 años y su posición es media punta así que jordan carrillo podría ser una opción para diego coca javier avella otro jugador también que debería ser considerado por diego coca ya que lo conoce a la perfección ya que igual salió campeón y bicampeón con él así que javier avella también debería ser en cuenta por diego coca porque porque ha trabajado con él y como repito lo conoce a la perfección ya que javier avella tiene 29 años y su presión es defensa así que javier avella podría ser una opción para diego coca ojalá un joven también talentoso roberto meras actualmente milita con los cañoneros del mazatlán al momento no lo está pasando nada bien con el equipo pero roberto meras es un jugador joven y bueno que está teniendo pues buena participación con su equipo él tiene 23 años y su posición es medio campista así que roberto meras podría ser una opción para diego coca vámonos con un jugador naturalizado argentino mexicano él es nico ibáñez este delantero que es muy bueno y es un matón a la hora de definir lo demostró con el san luis donde salió campeón de goleo con el pachuca y bueno con tigres apenas comienza pero no hay duda de que es un gran goleador y que sería un gran matón y una gran ayuda para el tri si así se da en un determinado momento así que digo coca tendría en él un delantero confiable no 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 bueno sí vámonos con otro joven que la está rompiendo con los tusos del pachuca y que bueno actualmente es el campeón de la liga mx él es eric el chiquito sánchez ya que ha tenido buenos torneos con los tusos del pachuca y como repito salió campeón con el cuadro de los tusos este joven tiene 23 años y su posición es centro campista así que el chiquito sánchez también debería ser tomado en cuenta para un posible llamado al tri vámonos con víctor guzmán el toro que actualmente milita con los rayados del monterrey pasó por los solos de tijuana donde hizo las cosas bien y tuvo buenos torneos y bueno ahora es un joven prospecto que puede llegar al tri si así lo desea digo coca él tiene 20 años actualmente su posición es defensa central así que bueno opciones ahí tiene una digo coca el cual es víctor guzmán el toro y para finalizar tenemos a osiel herrera este canterano rojinegro ya ha tenido buenos torneos con los rojinegros del atlas actualmente lo estaba teniendo pero una lesión lo dejó fuera pero eso no quita la clase y lo talentoso que es este joven que también tiene raíces cubanas que podría ser tomado en cuenta por dio coca que igual que javera bella lo conoce a la perfección y con él también salió campeón y bicampeón con los rojinegros del atlas así que osiel herrera es otra opción para diego coca y bueno amigos así llegamos al final de este vídeo por favor suscríbete es fácil y rápido recuerda seguirme en mis diferentes redes sociales y déjame en tus comentarios que otro jugador te gustaría ver con la selección de diego coca nosotros nos escuchamos en el siguiente vídeo hasta la próxima